Está con nosotros Martín Brat, el finalista de la categoría octava de esta Copa Cariló, etapa 2, en este 2024. A ver, ya está una final Martín Cho, lo hiciste muy bien, tuviste ahí ganada de ganarle a Eduardo Bidkop, que con un poco de experiencia, con un poco más de capacidad, tal vez te ganó, pero nada, a esto, un pasito nomás. ¿Cómo disfrutaste este fin de semana? ¿Cómo pasaste de estos partidos? La verdad que la organización, espectacular, la pasé bárbaro, nada, a la final la disfruté también, al principio perdía 4-1, después pude poner 4-4 y la verdad que con muy buen tenis me ganó muy bien, 6-4, así que la verdad que disfruté todo, la verdad que recomiendo que se anoten, porque es una muy linda experiencia. Bien Martín Cho, muchas gracias por acompañarnos, pará, no viniste solo, viniste acompañado y hubo podio para los dos. Sí, ahí está viniendo, porque ella es fanática del café con leche. Espera, pero hacemos un plano, Ale está entrando. Bien, café con leche. Vení a acercarte, porque estamos acá en un breve reportaje. Bueno, tenemos a dos finalistas, ey, ey, llegaron al domingo, o sea, vos en este caso jugaste. El primer cine, creo que este campeonato voy a aguantar en sin calidad. Muy bien, me gusta realmente que hayan estado aquí, que hayan podido compartir este momento, y bueno, agradecerles por estar acá, ya que estamos, ¿a quién le dedican esta final? Y a todo el grupo de mixtos que jugamos en la noche, Copa Amistad, a todos estos. Bueno, vamos a todas, vamos, chicos, vamos, eh, vuelvan, eh, los vemos pronto. Gracias.